La noche más escalofriante Llega a Camelot O que va Salón Ven y vive una fiesta De otro mundo Con el mejor show urbano del país Chester, Du Circa Jacob La mejor música, el mejor ambiente Tragos cortos y largos Premios al mejor disfraz Ven y vive una fiesta De otro mundo Este sábado, 2 de noviembre 20 horas en Camelot O que va Avenida Ceballos y Guayaquil Reservaciones al 0995-40-9894 Jalewin Park Auspicia Club Casa Daga VIP Park No te quedes fuera